que se encuentran conectadas a este evento. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este espacio. Gracias, Frank. Frank es administrador público con especialización en finanzas y administración pública y maestría en innovación, con 13 años de experiencia en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones y nueve de ellos relacionados con la política de gobierno digital. Bienvenido, Frank. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y te doy paso entonces para iniciar con esta nueva carrera de Máxima Velocidad Sprint. Como te decía, Marcela, muchísimas gracias a ti por el espacio. Es importante aprovechar la mayor cantidad de espacios que se nos pueda brindar para poder retransmitir a las entidades, pues digamos que todas las iniciativas que estamos manejando, poderlas explicar para que puedan participar. Y pues como ustedes ya bien lo saben, Marcela y todas las personas que se encuentran conectadas en este momento, desde hace dos semanas, si no estoy mal, pues para ser más específicos, el 24 de marzo se publicó, digámoslo así, o ya se dio apertura al nuevo portal de Máxima Velocidad, lo que indica o lo que implica que ya las entidades en este momento pueden empezar a hacer su proceso de inscripción. La idea entonces creo yo que de este espacio es poderles explicar a las personas que se conecten o que se encuentran conectadas cuál va a ser la dinámica de Máxima Velocidad este año, porque efectivamente, y como bien lo saben las personas que ya han tenido experiencia de participar en Máxima Velocidad, la dinámica cambia todos los años. No es lo mismo Máxima Velocidad, digámoslo así, que todos los años se reinventa. Hay ciertos cambios que es importante que las entidades sepan, pues para que no vayan a errar o cometer, digamos, algunas equivocaciones al momento de diligenciar sus retos, ¿vale? Entonces, pues, Marce, no sé si me lo permites, quisiera compartir pantalla para mostrarles directamente desde el portal cómo se va a gestionar toda esta nueva dinámica de Máxima Velocidad, ¿listo? Entonces, voy a compartirles pantalla, voy a mostrarles el portal y a medida que vayan surgiendo preguntas, pues las iremos respondiendo que muy seguramente surgirán, ¿listo? Mientras comparto pantalla, voy a quitar mi cámara, ¿sí? Para de pronto no generar algún tipo de delay ahí con la conexión. Listo, yo creería que en este momento ya están viendo mi pantalla. Si tengo algún tipo de dificultad con el audio, con la conexión, agradecería que me lo indiquen, pues para repetir y que no perdamos lógicamente la oportunidad de conocer todos los temas, ¿vale? Listo, estimados, estamos en el portal de Máxima Velocidad en este momento. ¿Cómo se ingresa al portal? Muy sencillo, www.maximavelocidad.gov.com. Sí, es sencillo, quedamos ubicados en este portal. Vamos a empezar a dar unas recomendaciones desde el inicio para que ustedes las tengan presente. Si ustedes son ya expertos, son antiguos en la participación de Máxima Velocidad y de pura casualidad ustedes están ingresando al portal desde el mismo equipo de cómputo, desde su computador, que han utilizado en años anteriores, muy seguramente en el momento en que hagan el ingreso van a quedar en el portal del año pasado. ¿Por qué? Pues porque la IP apunta, digamos, al mismo lugar, a la misma dirección. Recomendación 1, si ustedes salen a ingresar al portal de Máxima Velocidad, no quedan en este portal, sino quedan en el del año pasado, por favor, eliminen las cookies y los temporales del navegador que usen, ya sea Chrome, ya sea Firefox, ya sea Edge, el que ustedes utilicen, eliminen las cookies, reinicien el navegador y vuelvan a ingresar para que queden acá. De lo contrario, es muy posible que queden en la versión de Máxima Velocidad del año pasado. ¿Listo? Sería chévere que todos, digamos, pudiesen entrar al portal y pudiesen ir mirando, pues, digamos, esta dinámica. Lo que queremos es que se familiaricen ustedes con el portal y con esta nueva versión de Máxima Velocidad. ¿Listo? Estando en el portal, estimados, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un carrete, como lo hemos visto en las versiones anteriores, que es el que tenemos en pantalla. Tenemos un video de invitación del señor viceministro Iván, invitando a las entidades a participar. Bueno, como ustedes sabrán, esta sección se va a ir alimentando a medida que pase el tiempo. Es decir, incluso, les podría decir, el mismo portal, si ustedes ahorita entran, está como muy vacío, llamémoslo así. A medida que el concurso vaya avanzando, el portal se va alimentando con relación a la información y a la documentación que se gestione por parte de ustedes y por parte de nosotros. ¿Vale? Y a lo último, vamos a encontrar las ediciones anteriores de Máxima Velocidad. Para aquellas personas que se conectan y que son nuevas en Máxima Velocidad y que quizás hasta ahora van a participar, sería chévere que pudiesen ingresar y revisar las versiones anteriores para que vean cuál ha sido la dinámica de los retos y cómo, para que se den cuenta también, cómo el concurso ha venido cambiando. Si, digamos que esto vendría a ser como un tema más exploratorio, si se puede decir, como un tema más de curiosidad o investigación, pero pues sería chévere que lo pudieran revisar. ¿Vale? Este es el front del portal. Importante y paso número uno que debemos tener en cuenta. Por favor, todos leamos las reglas de juego. El año pasado, o el año pasado, no, en las versiones anteriores, a nosotros nos llegan muchas preguntas. Como ustedes saben, nosotros tenemos unos canales de atención que ya más adelante los revisaremos. Para todas las personas que se conectan y que participan en Máxima Velocidad, nos solían llegar muchas preguntas. Preguntas, voy a decirlo así como muy básicas. Preguntas que, si yo hago o si tú haces una lectura juiciosa del reglamento, las vas a entender. Entonces, primera o segunda recomendación que hago. Por favor, leamos. Toda la información de Máxima Velocidad la encontramos acá. Todo está en el portal. Entonces, como todo ejercicio, antes de quizás entrar en un ejercicio de hacer preguntas, de esperar una asesoría y demás, lo importante es que primero nos asesoremos de la información que tenemos. Lo importante es que primero revisemos, leamos la documentación para de esa forma saber qué debemos hacer. Y si de ahí surgen dudas, precisamente ahí es donde las debemos hacer. Pero la primera invitación, por favor, es a que leamos. Muchas de las dudas que a ustedes les pueden surgir con relación a la participación del concurso se encuentran en estos textos. Entonces, creo que alguien tiene un micrófono abierto para que, por favor, me colaboren. Creo que ya. ¿Listo? Entonces, recomendación número 2, por favor, leamos. Este es todo el reglamento de Máxima Velocidad. Como yo les decía, si bien Máxima Velocidad maneja una mecánica similar todos los años, hay algunos cambios. Cambios que venimos a explicar, digamos, acá, en este contexto. Inicialmente, ¿quiénes pueden participar? Todas las entidades públicas, si ustedes ya lo conocen. Todas aquellas entidades que tengan ese apodo de público, independientemente de las alcaldías, las gobernaciones, los ministerios, las direcciones. Todas las entidades pueden participar, consejos, corporaciones autónomas regionales. Ya tenemos un par de corporaciones autónomas regionales inscritas. Pueden participar empresas de servicios públicos. Pueden participar universidades, instituciones educativas, hospitales. Todos los años participan bastantes hospitales públicos en máxima velocidad. Entonces, todas las entidades pueden participar. Con una particularidad, ¿no? Recuerden que la participación es totalmente voluntaria. Aquí no se les obliga a las entidades a participar. Si una entidad no participa, no va a tener ningún tipo de sanción. Si una entidad está participando y a mitad de concurso por algún motivo se debe retirar. No hay ningún tipo de sanción. Aquí todo el tema es absolutamente voluntario y no oponible. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Las famosas categorías. Para poder nosotros, desde la dirección de gobierno digital, garantizar la ecuanimidad en la participación, hemos hecho un proceso de categorización de las entidades públicas de Colombia. Si nosotros leemos acá, por acá, en la parte del reglamento, ah, bueno, está más abajito, pero ya les mostraré. Todas las entidades que diligencian el FURAC, todas las entidades que adoptan el modelo integrado de planeación y gestión, ya se encuentran inscritas en máxima velocidad. Simplemente lo que ustedes hacen es un proceso de activación, que ya también les mostraré cómo se hace. En ese orden de ideas, y como les decía, para garantizar la ecuanimidad en la participación de las entidades, teniendo en cuenta que no todas tienen las mismas capacidades frente a los temas DTI, nosotros lo que hacemos es aplicar un algoritmo matemático que incluso lo van a encontrar en este descargable. No lo voy a descargar. La idea es que ustedes, si quieren, lo revisen con el listado de entidades. Nosotros aplicamos un modelo matemático, aplicamos un algoritmo a la base de índice de gobierno digital, en este caso del 2021. Ustedes se preguntarán, ¿por qué el 2021 y por qué no el 2022? Porque en este momento no tenemos índice de gobierno digital del año 2022. Ustedes sabrán, más que nadie, que hace un par de, no recuerdo si la semana pasada o antepasada, se terminó el diligenciamiento del FURAC. Hasta ahora se terminó el diligenciamiento. Ahí tenemos que esperar unos plazos hasta que la función pública nos entregue la información y demás, para tener un índice de gobierno digital muy seguramente sobre el mes de mayo. Lo cual era muy lejos. Por lo tanto, utilizamos la base del índice de gobierno digital del 2021 para hacer este ejercicio de categorización, en el cual nosotros sacamos tres segmentos, llamémoslo así, de entidades. Aquellas entidades que tienen el índice de gobierno digital más alto, que tienen un mayor nivel de madurez. Las entidades que tienen un nivel intermedio y las entidades que tienen un nivel un poco más bajo. Y ahí se determinan las fórmulas que son las que ustedes están viendo en pantalla. La fórmula 1 son aquellas entidades con el índice de gobierno digital más alto, la fórmula 2 con el índice de gobierno digital intermedio y la fórmula 3 con el índice de gobierno digital, digámoslo así, más bajito. ¿Esto en qué va a repercutir? En la dificultad de los retos. Y ya lo vamos a ver. ¿Vale? Listo. ¿Qué más tenemos? Tipos de retos. No voy a leerlo desde acá. En algún momento me voy a meter directamente en los retos y se los voy a explicar. ¿Vale? Esto pues para que podamos optimizar el tiempo y que, digamos, no nos, no evaguemos en temas que podemos leer fácilmente. La conformación de escuderías. Un tema ya también muy conocido para aquellas entidades que ya han participado en máxima velocidad. Para aquellas entidades nuevas, les comento. Para poder participar en máxima velocidad se necesita armar un equipo de participación. ¿Cierto? Es el equipo que se va a encargar dentro de la entidad. No solo de representarla, sino también el equipo que se va a encargar en el desarrollo y solución de los retos y, digamos, que todas las exigencias que puede tener máxima velocidad para la entidad. Teniendo en cuenta que máxima velocidad se basa en las carreras de autos, pues, lógicamente, todo el equipo está conformado de acuerdo a esa dinámica. Nosotros le llamamos escuderías. Entonces, tenemos un director de escudería que tiene unas funciones en especial que ustedes pueden ver directamente desde el portal. Un director técnico de carrera que es el CIO de la entidad. Un piloto. Tenemos las comunicaciones estratégicas. Recordemos que las comunicaciones son clave dentro de la participación de máxima velocidad. Los ingenieros. Y el pit stop o lo que llamamos solo los pits. ¿Vale? Ya para ir solucionando dudas que muy seguramente les pueden ir surgiendo. Si revisáramos nuevamente este esquema, vemos que hay cinco roles. Muchas entidades dirán, hey, mira que en mi entidad, en la oficina de Tain, no tenemos cinco personas. Quizás somos más pocos, somos tres, somos dos. ¿Cómo podemos cumplir esos roles? No hay ningún problema. Una persona puede cumplir distintos roles. ¿Vale? Entonces, una persona, lógicamente, pues nunca podrá ser director de escudería, porque el director de escudería es el representante legal de la entidad. Pero sí podrá ser, a la vez de que es director técnico, también puede ser piloto. Otra persona puede ser comunicaciones y puede ser ingeniero. No hay ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, no, 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 digamos, no se afanen o no se preocupen si, digamos, en las entidades o en sus equipos, en sus áreas, no hay un equipo muy grande de trabajo. Una persona puede tener varios roles sin ningún problema. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Y la parte más importante, las reglas de participación. No voy a entrar a leerlo, cada uno, porque si se darán cuenta, este es un textico un poco más largo, ¿cierto? Pero, digamos que, en resumen, en este apartado ustedes van a encontrar cómo se da toda la gestión y todo el reglamento de máxima velocidad. ¿Sí? Qué es lo que podemos hacer dentro de las entidades, cómo lo debemos hacer, cómo se da el desarrollo de los retos. Y quiero ahorita, en un momento, comentarles esta pedacita que hablas sobre las iniciativas. Esto hace parte del reto Grand Prix, en el cual ya ahorita vamos a entrar a dar un poquito de mayor detalle sobre este reto. Y que quiero, al final, dar una cuña, si Marcela me lo permite, sobre, digamos, todas estas temáticas. ¿Vale? Pero es importante, esta, yo les podría decir, que es la parte más importante frente al reglamento. Aquí ustedes van a entender toda la dinámica de participación de máxima velocidad. Van a entender cada uno de los pasos y van a entender cómo debe ser la participación. ¿Vale? Entonces, lo más importante es que ustedes lleguen y hagan la lectura de este reglamento. ¿Sí? Como ustedes se dan cuenta, no es que sea largo. Realmente es algo que se puede leer muy rápido y van a entender toda la dinámica. Finalmente, vamos a terminar con la metodología de calificación y asignación del puntaje. ¿Cómo se establece la calificación a los retos? ¿Cómo se hace la carga de evidencias? ¿Cómo funciona la oportunidad de mejora? ¿Y cuál es el factor de desempate? ¿Vale? Todo eso también lo vamos a encontrar acá. Recordemos que en este momento, para las entidades que ya se encuentran inscritas, todavía no tenemos activada la zona privada. No sé si ustedes recuerdan, siempre aparece acá este costado, el costado derecho del menú. Todavía no lo tenemos activo. Estamos esperando la posibilidad de que se active esta o la otra semana. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ya darse cuenta de cómo es la dinámica de esta zona de carga. Sin embargo, recordemos que según el calendario de participación de máxima velocidad de esta versión, la zona de carga se habilita desde el 31 de mayo, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces, está el tema de asignación de puntaje y sobre las solicitudes y reclamaciones, las cuales ustedes las podrán hacer directamente al correo máxima velocidad arroba miltif.gov.co, que es el correo, es el canal que nosotros hemos dispuesto para que las entidades puedan hacer todas las preguntas que tienen al respecto de la dinámica de participación de máxima velocidad, junto con otros canales que son los que ustedes ven aquí abajo. ¿Sí? Que miren, nosotros tenemos una línea, una línea de contacto que en Bogotá es la 601-390-7950 y la línea gratuita nacional que es la 018-095-2525, opción 2. Estas son las líneas o son los canales de atención para todas las personas que tengan dudas con respecto a máxima velocidad. ¿Vale? Bueno, Marcela, te quisiera preguntar si en este momento tenemos alguna duda o proseguimos, digamos, con la explicación. No, por lo pronto no tenemos ninguna duda, Frank. Sin embargo, aquí invito a las entidades que a medida que Frank vaya hablando, pueden escribir en el chat o pueden alzar su manito si tienen alguna inquietud. Gracias, Marcela. Efectivamente, cualquier duda que tengan, como les decía, muy seguramente la tendrán. Ahora, no duden en realizarla, si les da pena de pronto hacerla al aire, pueden hacerla por chat o si quieren la podemos hacer en vivo y en directo. ¿Listo? Vamos a pasar a la segunda parte, la parte más importante de máxima velocidad y son los retos. Estoy sincero, aquí no me voy a demorar mucho. ¿Por qué? Porque ya tenemos planteadas una cantidad de asesorías en las cuales cada asesor del reto va a explicarles a cada uno de ustedes cómo se soluciona y qué se debe hacer en cada uno de los retos. Lo más importante acá, estimados, es que ustedes puedan entrar y revisar todos los retos que tenemos formulados este año para máxima velocidad. Como ustedes se darán cuenta, tenemos hasta el momento 10 retos. La novedad, que es el reto Grand Prix, ya lo voy a explicar. Y los retos de potencia, que son los retos, digámoslo así, convencionales o los retos acostumbrados que ustedes han tenido la oportunidad de ver en ediciones anteriores. Y que consiste básicamente en el despliegue e implementación de la política de gobierno digital. Como ustedes se darán cuenta, este año contamos con una gama de retos que cubren, digamos así, con más diversidad los elementos de la política de gobierno digital. Tenemos aquí inicialmente la aplicación del marco de referencia de arquitectura empresarial, que es nuestro clásico reto de arquitectura empresarial. Si nosotros ingresamos al reto, nos vamos a dar cuenta cómo es la estructura. La estructura es similar, por no decir la misma, que la de los años anteriores. Entonces, miren que aquí vamos a encontrar la descripción del reto. Recordemos el tema de las fórmulas, ¿no? Les decía hace un momento que el ejercicio de categorización que utilizamos es para poder equilibrar o estandarizar los niveles de dificultad de los retos. Miren que aquí lo podemos ver. Entonces, el reto para la fórmula 3 no es el mismo para la fórmula 2 y no es el mismo para la fórmula 1. Su nivel de dificultad aumenta. Si se dan cuenta, acá, solo para pasar por encima, ustedes ya tendrán tiempo de leerlo con mucho mayor detenimiento. Aquí se nos dice o se nos pide una lista de chequeo, un documento de arquitectura, lecciones aprendidas y propuestas de mejor. Para la fórmula 3, pero miremos que para la fórmula 2 nos piden más cosas. Lista de chequeo para la opción del marco de referencia, para el MAE y para el modelo de gestión de proyectos. Documento de arquitectura tipo, métricas. Si se dan cuenta que aquí, o sea, en la fórmula 2 nos están pidiendo más cosas que para la fórmula 3. Y si nos vamos a la fórmula 1, pues mucho más, ¿no? Entonces, no solo nos despiden las listas de chequeo, nos piden las métricas listadas de riesgos que se manifestaron en el proyecto. ¿Cierto? Lecciones aprendidas, propuestas y mejoras y demás. Entonces, esta es la descripción del reto. Si ustedes quieren participar en el reto de arquitectura empresarial, digámoslo así, aquí van a encontrar toda la descripción. De la misma forma, se van a encontrar cómo se va a calificar el reto. Recordemos que los retos, en este caso, dan mil puntos, como lo podemos ver acá. ¿Cierto? Y aquí se nos explica cómo se van a repartir esos mil puntos. ¿Por qué? Porque todo depende del material que ustedes entreguen como respuesta o como desarrollo del reto. Entonces, miren, por lo menos acá nos dice que si en la fórmula 3 se entrega la lista de chequeo, se dan 500 puntos. Para el documento de arquitectura, 200 y para las otras dos más, 150. Y así sucesivamente, dependiendo de la categoría en la que ustedes se encuentran, se van a poder dar cuenta cómo se, digámoslo así, se segmenta el puntaje de acuerdo a la fórmula en la cual ustedes estén y el documento o la evidencia que ustedes al final carguen. ¿Sí? Vamos a encontrar el entregable. ¿Qué es el entregable? El entregable es lo que finalmente nosotros vamos a cargar como evidencia y como desarrollo del reto. Ojo, súper importante seguir al pie de la letra estas instrucciones, porque lo que dice acá es lo que debemos entregar. No debemos entregar más, no debemos entregar menos. ¿Sí? Recomendación 3. El año pasado o en las versiones anteriores se presentaron muchos casos en los cuales las entidades hacían más cosas de las que se solicitaban en los retos. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice acá. El entregable dice diligenciar el documento de lista de chequeo, entregar los documentos solicitados en PDF, indicar el enlace al PETI o el plan de transformación digital y una recomendación final y es que el proyecto escogido no va a haber iniciado dos años contados a partir de la presentación de los documentos. Muchas entidades a veces suelen hacer más de lo que se pide esperando que se les dé un mayor puntaje por ese hecho. No. Error. Nosotros no calificamos o no entregamos más puntaje porque la entidad ha dado más. Nosotros calificamos de acuerdo a las condiciones de cumplimiento de la entidad sobre el reto y la calidad del mismo. Aquí, si aquí te estamos pidiendo cuatro cosas, si tú entregas seis o diez, te vamos a calificar exactamente lo mismo. Entonces, recomendación 3. Ciñámonos a las condiciones de calificación y al entregable. De eso depende el reto. ¿Listo? Aquí tenemos dos preguntas, Frank. Claro que sí, Marcela, cuéntame. Yo no puedo verlas, pero dime. No, tranquilo. Fernando Torres pregunta, me gustaría saber si aún hay opción de inscribir una entidad. ¿Cómo? No entiendo. ¿Si hay una opción de inscribir una entidad? Sí, sí, todavía. Me imagino que está abierta, abiertos los retos de máxima para que se puedan inscribir. Claro que sí. Entonces, ya en un momentico les muestro cómo se hace el proceso de activación. Pero claro, miren este tema. Máxima velocidad en frente al tema de inscripciones es abierto. ¿Esto qué quiere decir? Nunca vamos a cerrar la posibilidad de que las entidades se inscriban. Este año el concurso va del 24 de marzo, que yo les dije que fue el momento en que se publicó en portal, hasta el 17 de junio. Es mucho más cortico, ¿vale? Que en los años anteriores. Entonces, nunca vamos a cerrar la función de inscribirse. Las entidades se pueden inscribir cuando quieran, pero aquí sí hay una recomendación. Y vamos con la cuarta recomendación de acuerdo a la pregunta que nos hacen, Marcela. Y es, entre más rápido se inscriban, más posibilidad van a tener de resolver los retos, porque van a tener mucho más tiempo. Van a tener la posibilidad de participar de las asesorías y a lo último no van a tener que correr. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuándo podemos inscribirnos? Cuando quieran. No hay límite de fecha en la inscripción. Bueno, podríamos decir que la fecha es el 17 de junio, que es cuando se acaba el concurso. Pero la recomendación es que lo hagan lo más pronto posible. Hoy, pasado mañana, si pueden, hagan la inscripción. Esa sería la respuesta, Marcia. Gracias, Frank. Y tenemos otra pregunta de Liliana Fonseca. ¿Cuándo sabemos en qué categoría quedamos asignados? Ya. Entonces, miren esto. Me voy a devolver un poquitico. Yo les comentaba que acá, en la sección de categorías, explicamos cómo se hace el proceso. Miren esto. Listado de entidades categorizadas. No lo voy a descargar en este momento. Voy a dejar que ustedes hagan el ejercicio. Pero este Excel es el mismo Excel que tiene toda la parte de documentación del FURAC, del Índice de Gobierno Digital. Es un Excel totalmente público. O sea, aquí digamos que no estamos hablando de documentación más allá, digamos, que pueda llegar a ser específica. Es totalmente público. Aquí van a encontrar cómo quedaron categorizados. Pero también lo van a poder ver en la parte de la inscripción. Ya lo vamos a ver. Lo que pasa es que no quiero saltarme la cronología. Sí. O el orden. Pero respondiendo a la pregunta, en este documento van a poder ver en qué fórmula quedaron. ¿Listo, Marce? Gracias, Parán. No hay más preguntas por ahora. Perfecto. Sigamos. Les estaba mostrando los retos. O cuál es la estructura conceptual de los retos. Todos los retos tienen una fase de recursos y ayudas. Entonces, esos recursos y esas ayudas son la documentación o plantillas que ustedes necesitan para el desarrollo del reto. Miremos que en el reto de arquitectura nos están dando la lista de chequeo. Miren esto. Aquí se nos preguntaba, o sea, nos dice, lista de chequeo de adopción del marco de referencia de arquitectura empresarial. ¿Cuál lista? Ah, mírenla. Aquí ya está. La plantilla está. Lo que debemos hacer es diligenciar esta plantilla. Lo más, así seguido con las demás. Miren la plantilla de lecciones aprendidas, la propuesta de mejora del modelo, el marco de referencia de arquitectura empresarial y la documentación que ustedes necesitan leer o por lo menos revisar para el desarrollo del reto. Ven que aquí está cada una de ellas. Si yo le doy clic aquí vamos a encontrar los links que nos lleva hacia los distintos documentación o hacia los distintos micrositios que necesitamos leer. En este caso, el marco de referencia de arquitectura en su versión 2.0. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. ¿Cuál es la importancia del reto? A veces, mira, Marce, que nos ha pasado que muchas entidades están participando en máxima velocidad y nos dicen, hey, mira, o sea, estoy desarrollando el reto de seguridad, pero en el fondo no sé para qué me sirve este reto. No sé qué desarrollo cuando hago este reto. Aquí, en cada uno de los retos, van a encontrar cuál es la importancia que tiene ese reto de cara hacia la gestión de TI de las entidades, para que ustedes puedan, digamos, ubicarse ahí. ¿Cuál es el habilitador o el propósito de la política del gobierno digital al cual le pega ese reto? En este caso, pues, lógicamente hablamos del habilitador de arquitectura. Y al final vamos a encontrar quién es el asesor del reto y cuál es el puntaje que da el reto. Entonces, aprovechemos acá. Las personas que están interesadas o que quizás incluso ya estén participando en el desarrollo del reto de arquitectura o del marco de referencia de arquitectura empresarial, cualquier duda que tenga se la deben hacer a Luis Alfonso Murillo, que es nuestro asesor especialista en arquitectura. Y aquí está el correo. Recomendación número cuatro, Marce. Toda duda que tengan de máxima velocidad con relación al desarrollo de un reto se la deben hacer al asesor. Muchas veces nos ha pasado, Marcela, que las entidades nos hacen preguntas sobre retos y las envían al correo de máxima velocidad arroba mintic punto gov punto co. No quiere decir que no se le vaya a responder. Claro que se le va a responder su duda, pero se le va a demorar mucho más, muchísimo más, porque imagínate esto, Marcela. Máxima velocidad arroba mintic punto gov punto co. Es un correo que está administrado por la mesa de servicio, por el famoso soporte CCC o el centro de contacto ciudadano. Mientras a ellos les llega, mientras nos la escalan al equipo de máxima velocidad y mientras nosotros le escalamos al asesor, imagínense cuánto tiempo puede pasar. Si ustedes le envían la duda directamente al asesor, pues se les va a responder de un. Listo, entonces recomendación cuatro, cualquier duda que tengan frente al desarrollo de uno de los retos, le escriban directamente al asesor. Miren, solo por entrar, entremos a este reto, el proyecto digital. Este es el reto que está relacionado con los temas de participación ciudadana. La estructura es el mismo, pero revisemos que aquí el asesor del reto es Diego Chacón y aparece su correo electrónico. Si tienen alguna duda en el desarrollo de este reto, escriban directamente a Diego Chacón. Él les va a responder con toda seguridad. Entonces, esto es para que optimicemos tiempos y de pronto no se nos demore una respuesta de la cual para nosotros o para ustedes como escuderías es supremamente importante para el desarrollo de un reto. Les quería mostrar que en los retos tenemos una novedad que es el reto Grand Prix. Todos los años en máxima velocidad nosotros tenemos un reto, digamos, lo que podemos llamar o denominar de temporada. En este caso tenemos dos retos, el reto Grand Prix y el reto de servicios ciudadanos digitales. En el reto Grand Prix no quiero hacer mucho hincapié porque, Marce, quiero aprovechar para hacerles aquí una invitación. Para todas aquellas entidades que estén participando, que ya se encuentren inscritas en máxima velocidad, ojo, que ya se encuentren inscritas en máxima velocidad, el día de mañana, yo precisamente, nos vamos a volver a ver mañana, voy a hacer una asesoría más detallada de cómo se soluciona este reto. Recordemos que una de las particularidades que tiene máxima velocidad es que hacemos unas asesorías o hacemos unos acompañamientos que se pueden decir personalizados o específicos en el desarrollo de cada uno de los retos. Desde el día de mañana empiezan esas jornadas de los retos y, básicamente, a diario, vamos a hacer una jornada de asesoría. Mañana arrancamos con el reto Grand Prix, ¿vale? Para que lo tengan presente, solo para aquellas entidades que se encuentren inscritas de máxima velocidad. Recordemos que Máxima Velocidad es un evento cerrado. Entonces, todas aquellas entidades que se encuentren inscritas en máxima velocidad mañana mismo pueden participar en la asesoría sobre el reto Grand Prix. Pero, bueno, ¿qué es lo que buscamos con este reto, entidades y participantes? Lo que nosotros buscamos es que ustedes nos puedan mostrar y le puedan mostrar a los demás. Esto no es solo para nosotros como Mintic, es para todas las entidades y, de hecho, eso es para toda la ciudadanía. Queremos que ustedes nos muestren cómo han implementado la política de gobierno digital y qué beneficios le ha traído la política de gobierno digital a la comunidad. Nosotros sabemos que ustedes han adelantado bastantes proyectos, han desarrollado muchas iniciativas que están relacionadas con el tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones y que a la vez son transversales a la implementación de la política de gobierno digital. Nosotros sabemos que ustedes han automatizado trámites, han digitalizado procesos y procedimientos, han realizado sistemas de información y una cantidad de proyectos a nivel tecnológico que han contribuido bastante a la comunidad. Entonces, precisamente, lo que queremos es que ustedes en este reto nos lo puedan mostrar. ¿Cómo? Cuando se active su zona de carga, que como les comento, todavía no está activa, pero cuando se logre activar, van a ver una pestaña que se llama postulación de iniciativa. Lástima que no se los puedo mostrar acá, espero poderse los mostrar mañana. Y ahí ustedes van a referenciar su iniciativa. Es decir, ustedes tienen que escoger una iniciativa que se esté desarrollando al interior de su entidad. Ustedes van a documentarla en un formulario que hemos definido para tal fin. Y con base a esa iniciativa, el entregable que ustedes van a hacer, y me quiero ir acá, descripción del entregable, mirenlo, aquí está. El entregable, a diferencia de todos los demás retos en los cuales se solicita un documento, un documento como una plantilla, un plan, veíamos ahorita en el reto de arquitectura, una propuesta de mejoramiento, que es un documento Word. Acá lo que vamos a hacer es un documento, pues, que sea totalmente creativo, que sea llamativo, que sea súper vendedor. Aquí lo que estamos esperando es que ustedes hagan, como lo pueden ver, que hagan un e-book, un fin minuto, una infografía, una revista electrónica, lo que a ustedes se les ocurra, donde ustedes puedan mostrar de forma más atractiva cómo implementaron la política de gobierno digital y qué beneficios le trajeron a la comunidad, le trajeron a la comunidad, perdón, van a ganar puntaje. Entre más creativas la evidencia, más puntaje van a tener. Entre más puedan demostrar cuáles fueron los impactos que trajo la implementación de la política de gobierno digital, más puntaje van a tener. Y este reto da 3.000 puntos. Es el reto que más puntaje da en máxima velocidad. ¿Vale? Como les decía, mañana en la asesoría, no me quiero quedar acá, porque aquí vamos a explicar todo en máxima velocidad. No me voy a centrar en este reto. Mañana vamos a hacer esa asesoría para que ustedes puedan participar. ¿Vale? Entonces, esto era lo que quería comentarles con relación a los retos. Vamos a pasar a una tercera sección, digámoslo así, que es la parte de inscripción. Entonces, Marce me preguntaba hace un momento, ¿cuál es el plazo de inscripción? ¿Cómo hago para inscribir y demás? Aquellas personas que se encuentran en este momento conectadas, en las cuales su entidad todavía no se encuentra inscrita, acá les voy a mostrar cómo se hace el proceso de activación, porque es muy, muy fácil, la verdad. Entonces, revisemos que acá acabo de entrar a la sección de activación. Como lo podemos ver, hace un momento yo les decía, todas las entidades que ya diligencian el formato único de registro de avance de la gestión, el famoso FURAC, ya se encuentran acá. Miremoslo acá. Miren esta tabla. Aquí ya está. Voy a inventarme algo, ¿no? Voy a escribir. De pronto vamos a hacer una gobernación. Gobernación de Córdoba, supongamos. Miren que ya está. Ya está en el listado, ¿sí? Entonces, yo simplemente lo que hago es escribir el nombre de la entidad, ¿sí? Y me va a aparecer en la tabla paramétrica. Yo simplemente lo que hago es seleccionarla y espero un momentico para que me precarguen la información. Miren la información que ya me trae, el formulario. Me trae el departamento, el municipio y la fórmula. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hacían hace un momento, Marcela, ¿de dónde puedo ver la categoría o la fórmula en la que estoy inscrito? La podemos ver en dos partes. Inicialmente, en el Excel que les mostré, en la lista de entidades categorizadas, pero cuando hago el proceso de inscripción también lo voy a encontrar. Miremos que aquí, en este caso, la gobernación de Córdoba es Fórmula 1. ¿Sí? Y aquí nos les muestra el formulario. ¿Qué es lo que hacemos acá? Diligenciar toda la demás información. El nombre de la escudería. Recordemos nuevamente que máxima velocidad se basa en las carreras de carros. Por lo tanto, debemos ponerle un nombre a nuestra escudería. Debemos ponerle un nombre a la entidad. ¿Cierto? ¿Quién es el nombre de la persona de contacto de la escudería? Estos tres datos son supremamente importantes. Estos tres datos que ustedes ven acá. ¿Por qué? Cualquier tipo de información, cualquier tipo de novedad, cualquier tipo de anuncio y demás sobre el concurso, se lo vamos a remitir a la persona que sea el contacto de la escudería. Como ustedes se van a dar cuenta, aquí se pide el correo electrónico de la persona, como lo ven acá. A ese correo electrónico es donde les vamos a enviar unos mails. El día de hoy, en la tarde, vamos a enviar un primer mailing con los eventos de la semana, con los eventos de asesoría de la semana. ¿Y a quién se lo vamos a enviar? A la persona que está acá en este correo electrónico, ¿sí? O a ese correo electrónico al que vamos a enviar la información. Muy importante, entonces, que ustedes tengan presente este correo, que lo digiten bien. Si hay errores de digitación, lógicamente el correo no va a llegar a ningún lado. Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Número de contacto, dirección de domicilio. Si ustedes quieren poner el Facebook o el Twitter de la entidad y le dan continuar. En este momento, pues, no lo puedo hacer. No puedo hacer la inscripción, lógicamente, de la gobernación de Córdoba. Pero, posteriormente, cuando yo le doy en continuar, se me va a habilitar un formulario donde voy a escribir la escudería. Recuerdan ustedes, cuando estábamos revisando las reglas de juego, que aquí hay un pedacito que nos dice conformación de la escudería. Director de la escudería. Director técnico de carrera. Piloto. Pues, en ese formulario es donde vamos a encontrar, o sea, o vamos a tener la oportunidad de diligenciar toda la información de esas personas. Al final, vamos a darle clic en inscribir. Y, a vuelta de correo, nos va a llegar la contraseña para que podamos acceder a nuestra zona privada. Que, como les digo, aún está habilitada. Pero, así de sencilla es la inscripción. No hay que hacer más. Algo importante, porque ustedes se preguntarán. Yo les mostraba hace un momento. Que las entidades ya están acá. ¿Sí? Espera un momentico que me fue al 2. Ah, miren, yo les decía que no podía pasar, pero miren que sí. Aquí está el formulario donde diligencio toda la información de la escudería. Acá, al final, pues, lógicamente está el tema de autorización y recolección de datos. Al cual nosotros, pues, debemos marcar obligatoriamente sí o no, como queramos. Y, al final, enviar. Y, ahí, hicimos la inscripción. ¿Vale? Algo importante. Como ustedes se dieron cuenta, acá hay una tabla donde están todas las entidades, como yo les decía, que diligencia FURAC. Miren que esta tabla es larguísima. Miren este cursor acá. Miren, miren. Miren toda la cantidad de entidades que tenemos. Hay alrededor de 2.000 entidades en esta tabla. Pero, aún así, puede que no existan entidades en esta tabla. ¿Por qué? Porque no diligenciaron FURAC. ¿Sí? Ni que suele ser el caso de las empresas de servicios públicos, algunos hospitales o algunas instituciones educativas. No quiere decir que no puedan participar. Claro que pueden participar. Aquí, por eso dice, si no se encuentra mi entidad, solicitar incluirla. Si yo le doy clic, aquí lo que el navegador va a hacer es activarme el correo electrónico. Pues, en mi caso, yo no tengo configurado el motor de mail de Mac. ¿Sí? Pero lo que va a hacer la plataforma es abrirme el correo. Simplemente lo que ustedes pueden hacer es enviar un correo a máxima velocidad arroba mintic.gov.co y solicitan la inclusión de su entidad. Y nosotros hacemos el proceso de gestión. ¿Vale? Para que tengamos presente que este es el proceso. ¿Listo? Y ya para terminar, estimados, para darles campo a algunas preguntas, si es que ustedes las tienen, para ir cerrando el evento, la red colaborativa. Y este tema es súper importante, estimados. En la red colaborativa vamos a encontrar una herramienta que es básicamente un canal de Jammer. Jammer, como ustedes saben, Jammer es la herramienta de, o es la red social de todo el entorno de Microsoft, ¿sí? En el cual nosotros vamos a hacer todos los anuncios relativos hacia máxima velocidad. Voy a entrar, claro, ustedes van a ver el perfil de administrador. Lógicamente, yo tengo perfil de administrador en este caso. Ah, changos, háganme un segundito que me debo loguear. Háganme un segundito, voy a quitar la pantalla compartida. Vale, mientras te logueas, Frank, aquí tenemos una pregunta de Mauricio Arevalo, alcaldía El Tarra. Dice, buenos días, saludos desde el Terra, corazón del Catatumbo. Buenos días a ti. Tengo una pregunta, este video, ¿dónde lo podremos descargar para repasarlo? Gracias. Vale, todas las sesiones de los Transformate con Gobierno Digital van a quedar publicados en YouTube en una lista. Apenas esté el video publicado, les vamos a enviar un correo para que ustedes sepan dónde va a quedar el enlace, ¿vale? Listo, Marcel, dame un segundito, ya que estoy terminando el proceso. Dale, tranquilo. Creo que ya. ¿Listos? Bueno, nuevamente, qué pena con ustedes. Estaba en máxima velocidad la red colaborativa, ¿listo? Lógicamente, ustedes van a ver mi perfil de administrador, lógicamente yo soy administrador, pero aquí es donde ustedes van a quedar. Súper importante es lo siguiente. Voy a comentarles, digamos, cómo funciona esta red. Y vuelvo y digo, máxima velocidad es una estrategia cerrada. ¿Esto qué quiere decir? Que todo, digamos, la oferta institucional o interinstitucional que se puede prestar desde máxima velocidad sea solo a las entidades participantes. Les estoy sincero, nos han llegado correos de varias entidades, de varias personas que solicitan acompañamiento en los retos de máxima velocidad, pero sus entidades no se encuentran inscritas. El tema, pues digamos ahí, es que nosotros no podemos brindar acompañamiento a entidades no inscritas en máxima velocidad. Nosotros no podemos brindar acompañamiento en el desarrollo de un reto en una entidad que no se encuentre inscrita. Si ustedes lo que desean es desarrollar los retos, participar, la recomendación es que lo hagan de una vez. Como les decía, no pasa nada. Si ustedes se inscriben y al final no desarrollan retos, no pasa nada. No se les va a sancionar ni nada por el estilo. Entonces, la idea es que ustedes se inscriban. Cuando ustedes se inscriben, ustedes deben solicitar, como les decía, cuando yo estoy acá en máxima velocidad, le doy la red colaborativa. Yo básicamente ingreso de una a mi usuario porque ya estoy logueado. Pero cuando ustedes no están logueados, les va a aparecer una ventanita que dice que ustedes pongan su correo electrónico. Simplemente ustedes lo ponen y lo envían. Acá, el equipo editor de máxima velocidad lo que va a hacer es revisar la base de datos. Si el correo electrónico se encuentra escrito, los aceptan la red de máxima velocidad. Si no está escrito, los va a rechazar para que lo tengamos presente. En este momento, pues, lógicamente ya contamos con una cantidad de participantes. Y acá es donde hacemos todos los anuncios. Entonces, quiero mostrarles muy rápidamente. Claro, esta es mi visión como editor. Pero miren, digamos acá. Aquí ya yo estoy, ya le estoy comentando a la comunidad de máxima velocidad, a las personas que se encuentran en máxima velocidad, que el día de mañana, miren, miércoles 6 de abril de 9 a 10 pm, vamos a hacer la primera asesoría sobre el reto Grand Prix. Y está el link de acceso. Esas publicaciones solo las vamos a hacer por Jammer y por mailing a únicamente las entidades que se encuentran inscritas. ¿Vale? Esto para que lo tengan presente. Muchos de ustedes dirán, hey, pero yo quiero participar. ¿Por qué no lo publican en los grupos de WhatsApp? ¿Por qué no lo publican por las redes sociales? Vuelve y juega. Máxima velocidad es una estrategia cerrada, ¿sí? Cuyo acompañamiento solo se le da a aquellas entidades participantes. Entonces, si ustedes quieren participar de estos retos, si ustedes quieren recibir estas asesorías, la invitación es a que se escriban inicialmente, posteriormente se vinculen a la red Jammer y podrán ver todos los anuncios que tenemos al respecto. Miren que aquí vamos a encontrar toda la información que nosotros venimos publicando casi que a diario, pues no a diario, pero por ahí cada unos dos o tres días hacemos actualizaciones de información. ¿Listo? Entonces, esto para que lo tengamos presente frente, digamos, al desarrollo de la red colaborativa de máxima velocidad. Y ya para terminar, estimados, hace poco publicamos la sección ayudas, que es donde vamos a ir alimentando toda la información de máxima velocidad. Todas las asesorías vamos a grabarlas y las vamos a poner acá, en el momento en que las empezamos a tener, las vamos a ir colgando, pues para que las personas que no se puedan conectar directamente a los eventos en vivo, pues puedan posteriormente acceder a las grabaciones. Pero algo muy, muy importante, ya tenemos el cronograma de máxima velocidad. Importante que lo tengan presente para que al final, digamos, no estén ocurriendo en el desarrollo de los retos, no tengan inconvenientes con la carga de las evidencias. Entonces, ojo, revisemos rápidamente cuál es el cronograma de máxima velocidad. La activación de las entidades en máxima velocidad va desde el 24 de marzo al 20 de mayo. Hace un momento les decía, nunca vamos a quitar la inscripción, pero la fecha límite para que una entidad se inscriba viene siendo el 20 de mayo. ¿Sí? ¿Qué pasa después del 20 de mayo? Va a tener muy poquito tiempo para desarrollar los retos. Entonces, lo recomendado es que por máximo una entidad se demore hasta el 20 de mayo para inscribirse. ¿Vale? Los eventos de asesoría empiezan, bueno, se pone 4 de abril, que es el inicio de esta semana, pero empiezan mañana, como les acabo de mostrar, el 6 de abril, la primera asesoría sobre el reto Grand Prix, y vamos hasta el 22 de abril. Casi que a diario vamos a hacer una asesoría. Lógicamente, la otra semana es Semana Santa, no vamos a hacer ninguna asesoría ahí, pero después de ello, a diario vamos a hacer una asesoría sobre los retos. Importante para que ustedes lo sepan y se puedan conectar a los mismos. ¿Cuándo vamos a hacer la apertura de carga? Es decir, ¿en qué momento ustedes van a tener la oportunidad de empezar a cargar las evidencias de los retos que hayan desarrollado? Desde el 31 de mayo, les decía hace un momento, se los dije. Desde el 31 de mayo hasta el 17 de junio. El 17 de junio, a las 11 y 59 de la noche, se cierra la plataforma de máxima velocidad y básicamente se da por terminado el concurso, para que lo tengan presente. Recordemos que todas aquellas entidades que son juiciosas con la entrega de evidencias tienen una oportunidad de mejora. ¿Qué es una oportunidad de mejora? Es una oportunidad en la cual las entidades que carguen sus evidencias entre el 31 de mayo y el 6 de junio van a tener la oportunidad de que el asesor haga una primera revisión y las pueda retroalimentar. Por poner un ejemplo, ustedes entregaron la evidencia del reto de arquitectura, que vimos hace un momento, y seguramente algo les quedó incompleto, o algún documento quedó incompleto, faltó información. El asesor lo que va a decirles es, hey, mira, tienes la oportunidad de corregir esta información, completar esta información o terminar este documento. Entonces, lo puedes volver a enviar y ganar la totalidad del puntaje. Si una entidad carga evidencias el 7 de junio, ya no tiene oportunidad de mejora. Lo que entregó es lo que se le califica. Si entregó una evidencia al 50%, se le pondrá solo la mitad del puntaje. Si la entidad entregó algo que no era porque se confundió al momento de cargar la evidencia, tendrá cero puntos. ¿Qué son? No se pueden corregir. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es la fecha de finalización de máxima velocidad? Básicamente, el 18 de junio. Les decía, el 17 de junio a las 11.59 de la noche se acaba máxima velocidad. Ya desde el momento, las entidades no pueden cargar más evidencias. Aquellas entidades nos ha pasado y hago la quinta recomendación. No hagamos este ejercicio de pronto un poquito jarto, de pronto un poquito incómodo, de que si no alcanzamos a enviarle las evidencias, las enviamos por correo. Entonces, ay, señor asesor, no alcancé a cargar mi evidencia, pero míres el envío por correo. Señores, máxima velocidad, no había internet en mi municipio, en mi alcaldía o en mi entidad, entonces la envío por correo. No. No hagan eso porque los vamos a rechazar e incluso tienen la oportunidad de ser expulsados del concurso. Entonces, tengan muy presente la fecha de finalización. Vamos a tener aproximadamente tres semanas, un poquito más de dos semanas para la carga de evidencia. No dejemos todo para lo último. Sé que en algunas entidades pueden haber problemas de conectividad, incluso de red eléctrica. Pues no nos esperemos al último día para la carga de evidencias. Tenemos tres, casi tres semanas para ello. Carguémoslas a tiempo. Incluso ganémonos la oportunidad de mejora. ¿Sí? Esa es la quinta recomendación. Bueno, ¿cuándo vamos a publicar el ranking? Básicamente, ¿cuándo vamos a publicar el listado de entidades ganadoras de máxima velocidad? El 24 de junio. Vamos a tener dos días de reclamaciones para ya finalmente darles respuesta a las reclamaciones el 28 de junio y ya demos al evento de premiación, del cual aún no puedo decir nada porque es sorpresa. ¿Vale? Pero vamos a hacerlo a mediados de julio, el evento de premiación. Grandes premios se vienen para aquellas entidades que ganen. Como les digo, todavía no les puedo decir. Es una sorpresa. Entonces, para que lo tengan presente. Y, pues, bien, Marce, esto era lo que yo quería contarles el día de hoy en el tema de máxima velocidad. Como ustedes se dan cuenta, hay varios cambios. Hubo varios cambios con relación a lo que se trabajó el año pasado o lo que se ha trabajado en las versiones anteriores. Pero la invitación, como siempre, Marce, a las entidades es que se inscriban, participen. Miren, van a recibir acompañamiento especializado. Entonces, te voy a hablar aquí rápidamente ya para terminar como esos beneficios. Esas entidades que se inscriban en máxima velocidad van a tener la posibilidad de tener acompañamientos casi que personalizados en el desarrollo de los retos. Si ustedes están trabajando en sus entidades temas de seguridad, por poner un ejemplo, desarrollen el reto de seguridad, van a tener la posibilidad de tener un acompañamiento personalizado de nuestro asesor, indicándoles cómo deben desarrollar el reto, pero también cómo pueden desarrollar algunos temas paralelos de seguridad. Igual con el tema de datos, aquí tenemos aquí nuestra host, también es nuestra asesora en el reto de datos. Marce es la asesora en el reto de datos. Y así sucesivamente con todos los retos, ¿vale? Aparte de eso, aparte de tener la posibilidad de tener acompañamientos personalizados, aquellas entidades que tengan el mayor puntaje serán las ganadoras de máxima velocidad y van a tener una cantidad de premios que no se imaginan. Lo pueden consultar en la edición del año pasado, ¿listo? Donde se dan cuenta que ganaron las entidades, ¿sí? En temas de formación, fueron invitadas al CIDADO Summit con todos los gastos pagos, tuvieron una cantidad de acompañamientos, tuvieron trofeos y temas similares. Entonces, pues, nuevamente, y reitero, la invitación es a que se inscriban en máxima velocidad, participen de los retos. Es gratis, no es obligatorio. Si no participan, no pasa nada. Es de lo más sencillo del mundo y, por el contrario, van a tener una cantidad de beneficios que ni se imaginan. Entonces, pues, nada, Marcel, muchísimas gracias por el espacio. Como les comento, desde mañana empezamos las asesorías en cada uno de los retos de máxima velocidad. Inscríbanse a Yammer para que sepan cuándo se van a dar todos estos eventos y puedan participar de los mismos. Y nos estaremos viendo por un buen tiempo aquí en adelante para aquellos que participan en máxima velocidad. Y, Marcia, agradecerte por el espacio, lógicamente. No, a ti. Muchísimas gracias, Frank, por estar aquí con nosotros. Gracias a todas las entidades que se conectaron hoy. De verdad, muchas gracias por su participación. Si tienen alguna duda de algún reto, recuerden escribirle al asesor, no al correo genérico. Eso es muy clave. Y a participar, ¿no? Yo creo que ya. Inscríbanse ya los que todavía no se han inscrito. Empiecen a revisar los retos. Plantéense las preguntas desde ya. Tienen hasta junio, pero entre más pronto se inscriban, mucho mejor. Gracias, Frank. Y entonces estaremos pendientes mañana de la citación. Aquí nos preguntan sobre la grabación. Claro que sí, la grabación se las estaremos compartiendo. Esperamos publicarla lo más pronto posible y apenas la tengamos se las enviaremos. Será un enlace de YouTube. Muchas gracias entonces a todos y nos vemos en un siguiente Transformate. Chao, Frank. Chao, gracias. Chao a todos. Chao. Chao.